Gracias por ver el video. Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer ponen su vida. Hay mentiras, son pasivas, hay mentiras, porque va, no quieren lastimar, hay mentiras que no quieren celebrar. Hay engañas que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor. Tú eres mi amor y alegría, la verdad de mi vida. Mi bebé que me salta los brazos y grita, eres mi refugio y mi verdad. Tú eres mi amor y alegría, la verdad de mi vida. Mi bebé que me calma el alma con risa. Tú eres mi refugio y mi verdad. Hay mentiras, hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel, dibujadas. Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer ponen su vida a lograr. Hay doctrinas, hay doctrinadores, dictadores de piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras sociales en las redes y en el bar. Hay engañas que por años ocultaron la verdad, girando de dolor. Ay, yo me voy a refugiar a la oasis de tu amor. De memoria y alegría, la verdad de mi vida. Mi bebé que me salta los brazos y grita, tú eres mi refugio y mi verdad. Tú eres mi amor y mi alegría, la verdad de mi vida. Mi bebé que me calma el alma con risa. Tú eres mi refugio y mi verdad. En un mundo tan irreal, no sé qué creer. Mi bebé que me salta los brazos y grita, tú eres mi refugio y mi amor. Sé que tú eres mi verdad. Sé que tú eres mi verdad. Eres mi verdad. Eres la luz de mi vida. Eres la voz que me calma. Eres la lluvia de mi alma. Eres la lluvia de mi vida. Eres la luz que me calma. Eres la lluvia de mi alma. Eres toda la libertad. Eres toda la libertad. Gracias por ver el video.